La luna y el cielo Si los árboles muevo por ti El sueño de tu amor que estés aquí con mi Vuelvo en arco iris y tu cabeza solo de mi Vuelvo en amor, vuelvo en ti Vuelvo en amor y los sueños que te di Vuelvo en amor, vuelvo en ti Vuelvo en amor y los sueños en ti Vuelvo en tu amor y crees en mi Que sigo en tu corazón en los lados donde viví Y mi imaginación viviendo en ti Que sigo en tu amor y siempre vuelvo aquí Vuelvo en amor, vuelvo en ti Vuelvo en amor y los sueños en ti Vuelvo en amor, vuelvo en ti Vuelvo en amor, vuelvo en ti Vuelvo en amor, siempre sueño en ti Vuelvo en amor… Vuelvo en ti Vuelvo en ti La luna y el cielo viven por ti, las nubes y los árboles mueven por ti. Yo sueño de tu amor que estés aquí conmí, te vuelto en arcoíris y tu cabezo de mí.